El consumo de las drogas es un riesgo para todos, considerando el daño social y sanitario que se provoca por el uso de estas sustancias, lo que repercute en una ruptura para el crecimiento de una sociedad. Asimismo, su consumo no solamente perjudica a las familias, sino también a los ciudadanos que bajo sus acciones, por la necesidad de obtenerlas, llegan a cometer delitos que afectan gravemente a la sociedad, ya que estas perjudican directamente la salud mental y física de los consumidores y reduce de forma drástica sus expectativas y calidad de vida. Es por ello que el día de hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de esta Fiscalía de Distrito en Matamoros, en su compromiso de procurar justicia, en esta ocasión los narcóticos asegurados por las diversas autoridades de seguridad narcótico, el cual se encontraba a disposición y bajo resguardo de las unidades generales de investigación dependientes de esta Fiscalía de Distrito. En esta ocasión se someten a su destrucción ante la presencia de las autoridades de salud y de seguridad, así como de los medios de comunicación aquí presentes. Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Estado, dirigida por el doctor Irving Barrios Mojica, reconoce el arduo labor de trabajo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de seguridad, los cuales de manera conjunta trabajan arduamente tratando de erradicar los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ya que día tras día, de manera coordinada con esta Fiscalía, tratan con su labor de forjar una sociedad segura y libre de narcóticos. Nuestro agradecimiento a las instituciones ya mencionadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás instituciones de seguridad, reiteran su compromiso a seguir combatiendo los delitos de narcomenudeo con el fin de construir una sociedad que se rige por los principios del bien común y se consoliden las familias tamaulipecas.